Buenos días, su escritora Rosmarie Tapia para invitarlos a la segunda feria del libro en Veragua, Mall Santiago. Voy a estar en el stand de mi editor y distribuidor, distribuidora Lewis. Rosmarie Tapia va a estar cerquita de ustedes, no va a ser como en las videoconferencias, a la distancia de un clic, va a ser a la distancia de un abrazo. La primera feria del libro en Santiago me dejó impresionada. Un chico llevó 14 libros, le dije te lo mandaron en el colegio y hice solo dos, pero yo leo por mi cuento. Con cuánto orgullo. El joven veragüense lee. La feria del libro en Santiago será del jueves 20 al domingo 23 de septiembre. Yo voy a estar jueves, viernes y sábado. Recuerden que yo soy puntual. Yo voy a estar desde las 10 de la mañana. Y yo soy guerrera cultural. Yo me voy a quedar hasta las 10 de la noche. Vayan a conversar con su escritora. Y yo quiero extender esta invitación a provincias centrales, la provincia anfitriona Veraguas. Pero Cocle, Los Santos, Herrera, estamos cerquita. Vayan al encuentro con sus escritores. Ahí va a estar su escritora Rosmarie Tapia. Jóvenes, los espero. No falten. Lleven a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus abuelitos. Vayan en el colegio y en la noche y en la tarde. Vayan con sus familiares para que la familia se comunique, se compenetre en la lectura. Un abrazo y los espero. ¡Gracias!